1, 2, 3 Esta noche los cumbieros levanten los brazos Los bachiturros tienen paso Esta noche los cumbieros levanten los brazos Los bachiturros tienen paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Esta noche los cumbieros levanten los brazos Los bachiturros tienen paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Va para adelante y tu Vole el movimiento pa que mueva el roquete Muévelo, mueve, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa comer Muévelo, mueve, mueve el cachete Tiene el movimiento pa que mueva el roquete Muévelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa comer Cachete, muévelo, 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 cachete, muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo. Si tienes novio, déjelo, déjelo, muévelo. Si tienes novio, déjelo, déjelo. Cachilleros. Esta noche lo fumieron, levanten los brazos. Me marcha tu rojo y le empazo. Tírate qué, tírate un paso. Tírate cró, tírate un paso. Tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Un bachiturro más, de noche salimos para el baile, mujeres discotecas, bailoteo Un bachiturro más, las mujeres se dejan envolver, gritos de modas atrevidos Un bachiturro más, de noche salimos para el baile, mujeres discotecas, bailoteo Un bachiturro más, las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevidos Tírate, tírate un paso, tírate yo, tírate un paso, tírate, tírate un paso Vá para adelante y tírate un paso Toma, toma, toma por guacho atrevidos, toma, toma, te confundiste conmigo Toma, toma, toma por guacho atrevidos, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Guachiturro Ella quiere látigo, no me látigo Ella quiere látigo, no me látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Guachiturro Tírate, tírate un paso, tírate yo, tírate un paso Tírate, tírate un paso, más para adelante y tírate un paso DJ DJ Gareca Mix Sonido Club DJ Tírate, tírate un paso, 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 t